Un combate innovador y exquisito. Decenas de formas de afrontar los niveles. Poderes originales que se combinan de distintas maneras, dando libertad al jugador. Una ciudad, Doomworld, carismática por sus gentes, leyendas y tramas políticas. Hablamos de Dishonored, el juego que en 2012 se obtendió a muchos y que en poco más de un mes tendría una secuela. Estuvimos probando en la oficina de Bethesda de Londres su secuela, Dishonored 2. En concreto, la cuarta misión del juego, tanto con Corvo como con Emily. Y la verdad es que no podría habernos dejado mejor sabor de boca. La misión mecánica es la residencia de un científico loco, Jindos, al que, ya sea como Corvo o Emily, tenemos que parar los pies de distintos modos, que pueden conllevar su muerte o no. No llegamos a la isla lijada de Karnaca, donde transcurrirá la secuela de Arkane Studios tan solo para evitar que un inventor chiflado construya robots asesinos, sino también para rescatar a un viejo conocido para los que jugaron la primera parte, Sokolov. La primera de las partidas que jugamos, decidimos afrontarla con Corvo. Llegamos a la isla en un carruaje por raíles que nos dejaba a pocos metros de la mansión, la única residencia de aquella isla. Tras entrar en ella y explorar los fonógrafos que nos cuentan a viva voz qué había pasado allí, y leer los libros que dan contexto a las situaciones de Dishonored, llegábamos a una sala donde la voz locuada y trastornada de Jindos nos daba la bienvenida a la mansión mecánica. Mientras, las paredes giraban, descubriendo cuadros y objetos de la pared que antes no estaban allí, además de la creación más apreciada del científico, ese robot que habéis visto en cientos de vídeos emergiendo del suelo como si un mayordomo se tratara. Tras subir una escalera, el científico nos reconocía, cambiando alguna línea del diálogo según afrontáramos la misión con uno u otro protagonista, y encendía la maquinaria. El pasillo en el que estaba se desplegaba tras sus pasos dejando un vacío. La habitación en la que estábamos cambiaba su estructura y nos obtendía un robot no tan amigable como el primero que vimos, la única escapatoria si no queríamos usar la fuerza. Era un pasillo con los postes eléctricos ya vistos en el primer Dishonored, solo que aquí no se veía en un primer vistazo donde estaba el fusible de aceite de ballena que alimentaba su electricidad. Había que buscarlo justo en nuestros pies. Al accionar de manera sigilosa una palanca en el otro lado de la habitación, esta transmutaba mostrándonos un mecanismo y dejando un hueco para colarnos en el entresuelo donde estaban los muebles antes desaparecidos, y también el buscado generador. Este es solo un ejemplo de cómo es esta mansión mecánica, escenario imaginativo lleno de secretos. Un nivel que se convierte en un juguete ya que no solo tenemos nuestra habilidad con dardos, pistolas y espadas, o el sigilo, para enfrentarnos a él, sino que además de las mecánicas tenemos los mecanismos de la mansión para enfrentarnos a los desafíos que nos topone. Tras traer con la estancia un puzzle en sí mismo, y conseguir rescatar a Sokolov y dejarlo en el carruaje en el que llegamos a la ilsa, volvimos a la mansión para acabar con el loco que planeaba crear un ejército de robots. Para ello, nos colábamos en el momento justo por los entresijos de las habitaciones móviles para dar larga a los enemigos y acabar de una vez con Jindos, el punto final de esta misión. Pero tras probar con Corvo y el sigilo con el que los desarrolladores invitaban a jugar con él, pues lo habían dotado de ciertas habilidades preestablecidas que incitaban a ese modo de juego, contabábamos que no había cambiado demasiado respecto a la primera entrega, y por eso decidimos reintentar la misión con Emily, dotada con habilidades para causar todo el caos posible, tales como convertirse en una sombra y hacer pedazos al enemigo al más puro estilo de Darnest, o de teletransportarse junto a ellos mientras los lanza por el aire, pudiendo dejarlo inconsciente o, mucho más divertido, separarla en la cabeza del cuello. No solo jugamos de un modo más agresivo, sino que decidimos tomarnos el enfrentamiento con Jindos de otro modo, sin acabar con él, y la verdad es que la alternativa era mucho peor que la muerte, y todo planteado de una forma y con unas mecánicas totalmente distintas a las del enfrentamiento directo, pero dejaremos esa historia para que la descubráis vosotras. Sorprendidos por la gran variedad de formas de afrontar las situaciones, por los recovecos, por lo imaginativo del nivel, y por un apartado gráfico que mejora lo justo para no interferir en el personal estilo artístico de Dishonored, nos disponíamos a dejar de jugar cuando encontramos una isla anexa donde parecía no haber nada, separada por un vacío que nos obligaba a saltar con carrerilla y usar la habilidad de Emily para teletransportarse a distancias cercanas. Tras unos saltos en unas tuberías, unos teletransportes, unos montículos, acabamos llegando a una ciudad que no requería estar ahí, no era necesaria para la misión, pero ahí estaba, simplemente para darnos más que explorar, más desafíos, más historias que contar desde hace a mensajes, libros, a fonógrafos con historias de familias, y con otras historias que se cuentan, como en la primera parte, pero de manera más sutil y evolucionada, a través del propio escenario. Definitivamente, sí, está claro que estamos ante una secuela, que las bases no han cambiado, que Dishonored 2 sigue siendo Dishonored, pero si el resto de misiones tienen este nivel de imaginación, estas grandes posibilidades, esta invitación a la exploración, estamos ante pocas dudas delante de uno de los juegos del año. Dishonored 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!